Vamos ahora con Sergio Sánchez, Asuntos Fiscales. Ya sea que haya reforma fiscal o reforma hacendaria o miscelánea fiscal o lo que la autoridad fiscal esté dispuesta a llevar a cabo para poder obtener recursos que ejercer para el próximo ejercicio fiscal y haga sonar la cajita de la recaudación, debe quedar claro que los sistemas tributarios deben transformarse en el pilar del financiamiento para el desarrollo sostenible. Además, generarían una reducción de la desigualdad de manera directa al proporcionar los recursos para financiar el gasto, la inversión pública y los sistemas de protección social mediante una recaudación progresiva. Pero si se sigue polarizando a la sociedad y menospreciando a la clase media, quienes son los propietarios del 99.8% de la economía formal y quienes a su vez emplean a trabajadores para que por medio de la producción, comercialización y otorgamiento de servicios satisfagan a los diversos sectores, también los económicos y sociales de la población, nos encontraremos muy pronto en medio de dos clases sociales, los muy ricos y los muy pobres. Entonces ya estaríamos viendo los efectos reales de no tener representantes del pueblo o de la sociedad que vigilen precisamente el bienestar de la misma.